Hola hola, ¿cómo están? Espero la estén pasando muy bien el día de hoy. Bueno, hoy vengo a preparar calabacitas a la mexicana. Para esta receta yo voy a estar ocupando los siguientes ingredientes. Yo aquí tengo 2 calabacitas, unas ramitas de cilantro fresco, 5 jitomates roma, 2 chiles serranos, 2 dientes de ajo y un trocito de cebolla blanca, nor de pollo en polvo, sal y pimienta al gusto. Y bueno, vamos a preparar esta deliciosa receta. Primeramente yo voy a estar partiendo toda la verdura. Voy a estar partiendo la calabacita en cubitos pequeños. Voy a estar picando la cebolla. Voy a picar los 2 chiles serranos. Voy a estar picando las ramitas de cilantro. Ahora voy a estar picando los 5 jitomates roma. Voy a prender la estufa a fuego medio y le voy a estar agregando aceite, un poquito aceite. Y voy a esperar a que se caliente la cebolla. Voy a estar agregando la cebolla. Y voy a dejarla que se cocine por un minuto. Voy a estar agregando el ajo picado. Voy a estar agregando el chile y el jitomate. Voy a sazonar con poquita sal. Voy a revolver bien. Ahora voy a tapar y lo voy a dejar que se cocine todo junto por 5 minutos, a fuego medio. Bueno, aquí ya han pasado los 5 minutos. El jitomate ya empezó a soltar su juguito. Ahora le voy a estar agregando las calabacitas. Voy a agregar el cilantro. Voy a agregar un poquito de North Suiza. Pimienta molida al gusto. Y sal. Lo voy a estar revolviendo muy bien. Voy a probar como está de sal. Yo le voy a estar agregando una poquita más de sal. Ahora voy a tapar y lo voy a dejar que se cocinen por 12 minutos, a fuego medio bajo. Aquí ya pasaron 12 minutos del cocimiento de las calabacitas. Voy a apagar a la estufa. Han quedado bien sabrosas, bien deliciosas. Bueno, pues muchas gracias por mirar mi video. Que la sigan pasando muy bien. No se olviden de darme un like y suscribirse a mi canal. Bye. Bye. ¡Gracias!